¡Suscríbete al canal! Tanto que les mando un beso y un abrazo donde quiera que estén. Gracias por ver estos videos, suscríbanse y síganos en nuestras demás redes sociales. Denle like a este video de una vez. Estoy muy contento, amigos. Acabo de ver el capítulo 2 y hay un avance. A ver, vamos a intentar recapitular, resumir cuál es el tema con este capítulo. Bueno, primero que nada, fue muy gracioso que medio capítulo se la pasaron coqueteándose unos a otros. O sea, Pat y Pran porque no sabían. Y de hecho, hasta a mí se me había olvidado la onda. Hasta como precisamente pasó una semana de que no veía el capítulo. Hasta a mí se me había ido la onda de que ninguno de los dos sabía que estaban enfrente uno del otro. O sea, creyeron que era otra persona. Que estaban hablando de otra persona totalmente diferente. Y por eso empezaron ahí como a coquetearse creyendo. Bueno, sobre todo Pat a Pran creyendo que era una chica. Estuvo muy divertido todo eso. Como que la serie tiene algo cómico. Y también muy muy entretenido. No sé si lo podrían comparar con Fish upon the Sky. Me encantó. Es que realmente me gusta toda la química. Realmente me encanta, me encanta toda la temática. Ustedes saben que por esa razón yo esperaba tanto esta serie. Porque me encanta la temática de... Nadie sabe lo que pasa entre nosotros, solamente tú y yo. Así, eso me encanta. Las series así de secreto de amor y todo eso. Me encantan, me fascinan. Y pues sí, hemos visto un poquito más de eso. Me he sentido más, más... ¿Cómo se llama? Me he sentido más a gusto. Porque precisamente estas son las escenas que estaba esperando. Entonces, pues estuvo interesante. Lo único malo de todo esto es que aparte de Pat, Pran y la hermana de Pat, todos los demás en la serie son unos pendejos. Esa es la realidad, amigos. Todos los demás. Primero que nada voy a empezar con los papás de los dos. Uno, el papá de Pat va a verlo al departamento y no se dio cuenta que Pran estaba abajo de la cama. O sea, típico, amigos. Eso es lo típico, ¿no? Cuando quieres esconder a alguien siempre se van abajo de la cama. Me encantó ese cliché. Pero bueno, el chiste es que Pran terminó escuchando todo lo que el papá opina de su familia. Imagínate qué feo, ¿no? Pues claro que se sintió mal, claro que... ¿Cómo se llama? Claro que le lastimó, ¿no? Entonces ahí, por uno, el papá es un pendejo. Y luego dos, más o menos nos dejaron ver el por qué llegó un momento en el que Pran se fue, o sea, lo mandaron a un internado. En el capítulo uno, como ya les había comentado, nos habían dicho que se había ido a un internado tres años, o sea, a cursar el colegio y ahora en la universidad regresó. Y no sabíamos el por qué. Ahora más o menos sabemos por qué. Y digo más o menos porque esa pinche razón, o sea, no se la compro a nadie, a nadie. O sea, qué clase de mamá enferma se pone loca simplemente por ver a dos chicos que están en el mismo salón, ¿me entiendes? O sea, es obvio que van a estar juntos, que van a convivir. Y es que estaban en una kermés, estaban en una kermés de Navidad, las posadas. Ya sabemos que las posadas se vienen. Y entonces estaban cantando una canción, Pat estaba en la batería, Pran estaba cantando. En eso la mamá llega, se emperra, como si le hubieran metido un elote por la cola. Y se vuelve loca, se vuelve loca la señora y lo saca de la escuela y lo mete a un internado. A ver, dime, ¿qué pendejada es esa? No, o sea, ese señor está mal, que vaya a ver un psiquiatra. O sea, de verdad está súper, súper mal. No entiendo por qué, o sea, yo creo que todavía... Por eso es que les digo, medio nos enteramos el por qué lo separaron. Pero esa no es una pinche explicación, ese no es un motivo, ¿están de acuerdo? Esa es locura. Locura y enfermedad por parte de las dos familias. Porque las dos familias están peleadas a muerte. Es su pedo. Pero ¿por qué tienen que meter a sus hijos en esto? Pues es una estupidez, o sea, toxicidad horrible familiar. No permitan que sus familias... Moraleja de todo esto. No permitan que sus familias influyan en sus vidas personales. Porque eso no tiene por qué pasar. Ojo, a mí me gustaría... Y igual me dicen loco, ¿no? Igual me dicen loco ahí en los comentarios. Pero a mí me gustaría en lo personal... Que si la mamá se pone así de loca... Es porque ella o los papás en general vieron algo que no les pareció. Esto es parte del chisme, amigos. Esto es parte del chisme. En una ocasión yo también tuve una situación parecida. En donde mi familia y la familia de alguien más... No querían que nos juntáramos. No querían que nos volviéramos a ver. Y llegó un momento en nuestro futuro en donde sí nos veíamos escondidos. Amigos, y no estoy mintiendo. Lo juro, lo juro, lo juro por mi santo padre. Que sí es cierto, amigos. Que sí es cierto. Amigos, vivo en un biel. Llegó un momento en el que nos vieron. Y la mamá se emperró. Precisamente la mamá de él se super emperró. No me hizo nada, ni dijo nada, ni nada. Pero se encabronó. Y porque él y yo nos veíamos en secreto. Entonces en una de esas nos acachó. Pero fue porque ya había una historia previa. Ya había una situación previa a cuando ella se encabronó. Entonces, si realmente vamos por ese rumbo. Este, entonces los papás vieron con anterioridad algo entre Pat y Pran. Me explico. Entonces, a mí me gustaría que hubieran. Así que los hubieran encontrado en. Ya ven que este Pat iba al cuarto de Pran en secreto. O sea, se veían en secreto. A mí me hubiera gustado que los hubieran encontrado en el cuarto. Y ya si es mucho pedir. Pues ahí como un besito o algo. Así como hay algo en la tensión. Es que ahí yo les voy a decir una cosa. Ahí entra todo lo que hemos visto en estos dos capítulos. Y es que la tensión entre ellos dos. Ellos podrán decir infinidad de cosas. Y podrán mentarse la madre. Podrán decir lo que quieran ellos dos. O sea, pero su intención. Su intención es que ellos se quieren. O sea, pero están como en una negación absoluta. ¿Sabes por qué? Pues por diferentes cosas, ¿no? Podríamos decir que porque son hombres. O podríamos decir simplemente porque sus familias son totalmente opuestas. Son rivales. Entonces, por esa razón. No quieren aceptar que hay algo entre ellos. Pero muy, muy en el fondo se nota. Se nota la tensión que tienen. Se nota que se atraen, ¿no? Incluso el mismo destino. Simplemente poniéndolos uno enfrente del otro. O sea, incluso el mismo destino ha metido mano ahí. Entonces, pues... No duden que con años de anterioridad haya pasado algo entre ellos dos. Y los papás los hayan cachado. Yo pienso que eso sí es una razón. Eso sí es un motivo. No nada más que los ves ahí cantando. Los ves juntos. Y ya por eso están perras. O sea, no. Eso no tiene sentido. De todo el mundo. Pero igual y en el futuro nos dejan comentar algo de eso. Y si pasa eso, entonces... Hashtash me copiaron, amigos. Porque eso sí lo viví. Y lo juro por mi santo padre que eso pasó. Pero bueno, esa es otra historia, amigos. Luego se los cuento. ¿Qué más hubo? Ah, y otros pendejos. O sea, retrasados mentales. Los amigos de los dos. O sea, el crew de los dos. Los amigos de los dos. Están completamente estúpidos. O sea, literal, ¿eh? O sea, así. Así como lo ven. El lado de Pat. Molestando al lado de Pran. O sea, los ingenieros contra los arquitectos. ¿Qué pendejada es esa, amigos? ¿Qué estamos en el 85? ¿O qué? O sea... Ay, no sé. O sea, de verdad. Los dos. O sea, los dos grupos de amigos. Podrán ser hombres y lo que tú quieras. Pero se comportan como unos neandertales. O sea, de verdad. O sea... No, no, no. Es horrible. Son unos tontos. Todos. Todos. Ni a quién irle. Ni a arquitectura, ni a ingeniería, ni a nada. Son unos imbéciles. Bestias. Cacas de perro. Mojones duros. Este... Vasca de vaca. O sea, no, no, no. No tengo palabras para decir que son unos idiotas. Y... Los amigos y los papás, o sea, la familia de los dos hace que ellos se alejen. Que ellos tengan esa distancia. Pero realmente, amigos, yo sé, lo huelo en el fondo de su corazón se aman. Lo sé. Lo juro. Entonces, pues... Pues nada, amigos. Vemos qué pasa en el siguiente capítulo. Hasta el momento, en el trailer del siguiente capítulo, de la siguiente semana, no hay como algo tan, tan, tan fuerte. Llegaron a ver ahí. O sea, es que, amigos. Un Pauwad. Usted es alguien que me encanta a Un Pauwad. En general, me encanta lo que hace desde que debutó en Make It Right. Ha hecho un gran trabajo. Y precisamente una de las cosas que él más hace es coquetear. O sea, él es un gran seductor, amigos. Ojalá me seduzca algún día. Pero... Pero... Pero es que tiene ese encanto, ¿sabes? Tiene ese carisma. Y por lo tanto, disfruto tanto su personaje. Porque... Pues porque hay como que hay un flirteo entre ellos dos. Vuelvo a repetir. Es que en el fondo se aman. Hay un flirteo entre ellos dos. Y vamos a seguir viendo ese flirteo en el siguiente capítulo, amigos. Pero bueno. Ya esos serán comentarios para el siguiente capítulo. Ustedes díganme qué les pareció este capítulo. A mí me encantó. Me subió las expectativas. Ya me siento más contento. Ya me siento más feliz. Ya siento que es la serie que tanto estuve esperando. Entonces, pues ustedes déjenme en los comentarios qué les pareció. Si ya la vieron o no la vieron. Y pues nada, amigos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Pero ya saben que yo subo de todas formas más contenido. Así que suscríbanse a este canal y activen campanita. Nos vemos. Bye. Subtitulado por Jnkoil.